El futuro que no me dé Me va a ser Sí, 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 igual zafamos Fue fase de alarma, así que zafamos Pero igual yo no sabía dónde meterme, qué hacer Imaginate Ay, me imagino, bajó Sí, pero che, igual no le va a contar nada a Camila Mira, no sabe nada Esto vos y yo lo sabemos, nada más No, está bien, está todo Yo te lo cuento a vos porque, bueno No, claro Conocés a Camila y nos conocemos Tenemos confianza, pero a nadie Porque me matan, ¿sí? No se lo digo a nadie, no te preocupes Bueno, che, Valentín, bueno Gracias, loco, me voy y bueno, gracias por la foto, ¿sí? Chao Terminás de tragar eso rápido porque tengo que decirte algo Que te podés llegar a tragantar Ay, pará, ¿qué? ¿Qué querés ahora? Se van a admirar del talento que tengo para el design Ay, a ver, a ver ¿De qué? Design ¿Qué tal? Ya, 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 ya ¿Qué tal? Ay, mami, qué flaca que saliste en la foto, pareces otra Qué guaranga que sos De rodillas me vas a pedir que te deje inscribirte en mis clases Con todas las viejas, o sea, ni en pedo Carlita, ubicate, tesoro Evidentemente saliste a la familia de tu padre No entendés nada de marketing ¿Pero qué marketing? La foto, todo está bien, Gloria Pero vos me quieren matar de una taca al corazón ¿Qué me están diciendo? Tanto te asombra mi talento, mi amor No, mi amor, mirá lo que hice ahí lunes, miércoles y viernes a partir de las 19 horas Pero no te dije que a esa hora está lleno de gente, lleno de hombres Y no te dije yo que las mujeres que van a trabajar conmigo son mujeres distintas, modernas, sensibles A las 20 Están en otra cosa, mi amor Están durmiendo como las gallinas ¿De seguro? ¿Pero dónde vas a encontrar ese tipo de target acá en el barrio? ¿Y vos te pensás que yo pienso trabajar con la gente del barrio, mi amor? Yo tengo una campaña allá Todo está orquestado, arreglado, mi amor Voy a publicar en revistas como Beautiful People No, esto va a trascender, Tito, por favor Pero mamá, eso es terrible, vos escúchame, tienes razón, papá ¿Qué diferencias hay entre un horario y otro? ¿Qué diferencia hay, Beautiful? ¿Querías aprender algo? Entonces, escuchá lo que te va a decir tu madre Hay diferencias con los biorritmos, con los ciclos hormonales Bueno, los hombres no entienden de esas cosas Ni me importa lo que piense, Tito Bueno, está bien, ¿qué quieres decir? Quiero decir simplemente, por favor, tesoro ¿Qué me pediste? ¿Que me ganara el pan con el sudor de mi frente y de otras partes de mi cuerpo privilegiado? ¡Lo voy a hacer! Está bien, bueno, vamos a llegar a un acuerdo Bueno, después hablamos y arreglamos horarios y todas esas cosas Bueno, está bien, Greña Tarde piaste, como decía mi primo el estanciero ¿Qué estanciero, Bruno? ¿Qué se criaba pollos en un calpón por dos pesos, vieja? ¿Qué tan da fruta? Prosigo Contraté un peoncito para que me ayude a llevar los dos carteles Voy a poner uno afuera, uno adentro Y mañana comienzo toda la etapa de prensa Porque esto, como te dije antes, va a trascender Se van a enterar de mis clases hasta en la Provence Porque aquí apareció alguien con un nuevo pensamiento en el área ¡Clelia Piccoleta de Alessandro! Permiso, señor, ¿usted me llamaba? Sí, May, cerrá la puerta, por favor No, no, no te asustes, quedate tranquila No hiciste nada malo, al contrario Lo que quiero decirte es que es algo que nos va a servir para que podamos seguir manteniendo Esta relación que estamos teniendo Señor, dígame, por favor, porque me están matando los nervios No entiendo nada A mí también, Mayte Yo estoy desesperado, no puedo dormir en toda la noche Lo que hice no tiene perdón alguno Yo me siento avergonzado Lo único que puedo es pedirte nuevamente disculpas y decirte que fue un arrebato Sí, bueno, no se preocupe porque yo ya lo disculpé Sí, claro, ya sé cómo son estas cosas Porque soy gerente, no sé lo que le pasa a mis empleados Yo he leído mucho sobre estos casos Y realmente no quisiera que nos convirtiéramos en uno de esos ¿Qué? ¿No? ¿De qué me hablan? No entiendo De acoso sexual, de eso te hablo Yo sé lo que estás pensando en este momento Ese viejo verde, baboso, degenerado Se está aprovechando de mi situación Y yo te juro, pero te juro que no fue para nada mi intención esa Señor, por favor, tranquilícese, de verdad Yo ya sé que usted no quiso Y además yo me doy cuenta de la clase de persona que es En serio le digo, ¿eh? Qué desesperad Sí, pero es que no, no, no puede ser Ya, a mí nunca me pasó esto Jamás me tomé una libertad así con una empleada Yo te pido disculpas y te ruego que lo olvides No tengo más nada que decir Sí, sí, ya está, ya está olvidado, ¿eh? Ya está olvidado, le prometo Y una sola cosita más Te prometo que desde ahora nunca más, ¿eh? Pero nunca más va a volver a suceder Deja que yo atiendo Hola Sí, espere un segundito, por favor, ¿eh? Aguarde el... ¿Ese un tal Ortega Larraña, puede ser? ¿Qué, el gallego? Pero qué raro está ahora A ver, dame ¡Gonzalo Ortega Larraña! ¡Qué alegría escucharlo! ¿Cómo está usted? ¿Y su mujer es bien? No, que hoy ya vengo de zafar una brosa con Camila Viste que últimamente con Camila veníamos así como peleando Medio nerviosos, histéricos y... Hasta noche pensábamos que Camila estaba embarazada ¡Epa! ¿Qué haces, Guevara? Me cagué todo, boludo ¿Qué haces, fuma? ¿Qué haces, fuma? ¡Papá! ¡Se lo aprendí! ¡No me lo piché! ¡Se lo aprendí! ¿Qué haces usted? ¿Así, deportista? ¿Cómo está fumando? ¿Qué va a hacer algo que morir? ¡Epa! ¿Hace mucho que no la emboca? ¿Qué le pasa, tu zapa? ¿Qué haces de frío acá? ¿Qué haces acá sentado así en el cordón de la vereda? ¿Eh? Sentado en el cordón ¿Todo bien? ¿Le contó su tío de la pelea esta? ¿Eh? ¿En la preliminar de Guevara? Eh, no, no, Carla me contó ¿Primita? Sí No, Diego ¿Qué? ¿Cómo se lo contó? No, no me jodas ¿Bien? ¿Estás contento? ¿Eh? Estoy contento, la verdad que sí Sí Te agradezco y gracias Te porté bien No, qué gracias No, qué gracias No, no, gracias Así, la unquia manera de decirle gracias a Guevara Es dejando los huevos arriba del ring Entrenando como nunca entrenó en su vida ¿Eh? Dejando así Hasta que salgan callos los guantes Y la cara del perigil ese que va a pelear con usted ¡Así! Como buen pupilo de Guevara, ¿qué? ¿Entendió? ¿Sí? No, mírelo el ojo, el ojo de Guevara, mírelo ¿De qué? ¿Entendió así o no? No, sí, entendí, entendí ¿Sabes una cosa? Que Guevara lo conoce a usted Lo juna como Más que cabarute de constitución Y a usted algo le pasa No Y Guevara le quiere regalar la oreja Para que usted hable con él, así ¿No? ¿Vamos a tomar una birra? ¿Ahora? Dale Ahora no ¿Eh? Está bien Ahora no porque Guevara tiene muchas cosas que hacer Pero birra no Usted tiene que pelear Usted tiene que olvidarse de la birra, el culiá, el morfi ¿Entendió? ¿Sabes qué? En la sapi de Guevara hay un mate así bien rico Y la oreja que le va a estar esperando para escuchar ¿Eh? ¿Va a ir? Si puedo, voy Bueno Lo saqué si la gorra esa Que creo que es eso que le pasa a usted Bueno ¿Eh? Lo espero, ¿eh? Gracias, Guevara ¿Quién es? Yo, Fede Haga un minutito, nene Y ya va Enseguidita Pasa, mi amor Pasa ¿Qué haces, Elisenda? Aquí andamos ordenando ¿Todo bien? Sí, todo bien Me gusta tener la habitación ordenada, arregladita, limpita Cená, Mata, está lindo Sí Le bajé la música, ¿escuchó? Sí, ya vi Así no me volé Estamos llevando mejor ahora, ¿no? Claro, si vos sos un mocoso adorable, realmente Y así hay que llevarse La gente civilizada se lleva bien ¿Y qué le parece? ¿Está bien? Bueno Yo venía porque mi vieja se fue Y me dejó sin un mango Yo necesito para comprar unas cositas para el colegio Unos manguitos, ¿viste? Ah Justamente hoy me quedé sin cambio No Todo el cambio chico Está bien, ¿cuánto tenés? Ahí Ay, no Es como te digo No Veinte pesos No tengo Bueno, veinte está bien Porque tengo que comprar de todo Tengo que comprar cuadernos Reglas, cuadras De todo Una banda de cosas Así que veinte me sirve Yo te lo devuelvo mañana Bueno Está bien, está bien Este ¿No confías en mí? No No, sí, Fede, por favor Tomá, está bien Tomá, querido Tomá Escuchame Quedate tranquila Yo mañana, sin falta Sí Lo devuelvo Está bien, está bien Bueno Gracias De nada, mi amor Vamos a hacer bajar el peso Griselda Vamos a hacer bajar el peso Griselda Vamos a hacer bajar el peso Vamos a hacer bajar el peso